Nunca he sido seguidor de las tendencias. Admito que he podido acercarme a ellas por curiosidad, pero la verdad es que nunca he encontrado en ellas lo que buscaba en los videojuegos. Las tendencias suelen estar enfocadas a las masas, y aunque dentro de ese gran volumen de gente, también hay usuarios interesados en los entresijos y la complejidad de los videojuegos. La verdad es que el interés común de la gente está más orientado a otros menesteres del día a día. Sin duda, si has llegado a mi canal es porque has encontrado en él algo más de lo habitual, así que ya sabrás de antemano que soy una persona curiosa que le gusta mirar un poco más allá dentro de este hobby. Durante mucho tiempo busqué círculos donde compartir mis inquietudes y mis curiosidades sobre los videojuegos. Y sí, encontré innumerables personas que eran capaces de comprenderme, y no solo eso, también de transmitirme otros puntos de vista e incluso capaces de hacerme ver otros aspectos de los videojuegos de los que no tenía constancia. Gracias a ellos, durante años he ido enriqueciéndome de nuevas experiencias y he conseguido, o al menos es lo que quiero creer, tener una base bastante sólida sobre la que trabajar para transmitir mis pensamientos y sensaciones. Así fue como llegué a trabajar para un medio dedicado a los videojuegos. Esto supuso para mí dos cosas. La primera era poder llegar a la gente y relacionarme más aún con jugadores que sentían las mismas inquietudes y curiosidades que yo por los videojuegos, y a su vez aprender, otra vez, nuevas formas de comunicación. Pero a su vez aprendí por las malas que el camino del éxito pasa por las tendencias. Quiero detenerme un segundo para hacer una reflexión sobre un medio que ha caído recientemente, el cual era una referencia para muchas personas, ya que sus redactores tenían la libertad para expresar cualquier inquietud o curiosidad sobre los videojuegos, y estoy hablando de MundoGamers, una web donde sus integrantes no se debían a la actualidad o las tendencias. No quiero que este sea el hilo conductor de mi discurso durante este video, pero creo que merece al menos un tiempo de reflexión, porque el motivo de su caída tiene completa correlación con lo que estoy intentando transmitir. Durante los últimos años he visto caer innumerables medios o canales que se dedicaban a divulgar otro tipo de información, más relacionada con la curiosidad o los pequeños matices que componen este ocio. Y aunque siempre he tenido la garantía de saber por qué sucedía esto, es una realidad que se me antoja incómoda y dolorosa, porque me sentía reflejado en ella. Tengo que decirlo a corazón abierto, las tendencias son un pedazo de mierda. Por culpa de ellas, plataformas que permiten adquirir a los divulgadores herramientas increíbles, las plataformas con un potencial inabarcable, han virado 180 grados para transformarse en la nueva televisión. Puede que los jóvenes del hoy no lo sepan, pero la llegada de Internet supuso para muchos la vía de escape que suponía alejarse de los medios convencionales que vendían un mal producto. Y siento rabia al ver que Internet, esa red libre que nos da voz a todos, se ha transformado precisamente en esto mismo con el pasar de los años. Todo este discurso no tendría sentido sin un hilo conductor, y es precisamente de una gran empresa de videojuegos de quien quiero hablaros. Casi todo el mundo conoce a Electronics Arts. ¿Vosotros sabéis que durante un tiempo no muy lejano, esta gran empresa produjo un tipo de juego muy enfocado en enriquecer la experiencia del jugador? No son muchos los que conocen los pormenores de la creación de Electronics Arts. Pero bueno, por ese motivo supongo que muchos estáis aquí, porque sois de mente curiosa, si no, no habríais encontrado mi canal. En la década de los 70, un joven californiano quiso imaginar cómo serían los juegos de rol llevados al videojuego. Este joven se llamaba Trap Hopkins, el que más tarde sería fundador de Electronics Arts. Hopkins quería iniciar un estudio que desarrollara la experiencia que sentía al jugar al Dungeons & Dragons. Para él, los juegos de rol eran el conducto definitivo que le brindaban la oportunidad de conocer nuevas personas con gustos similares a los suyos. En el año 1795, Hopkins por fin pudo acercarse al mundo electrónico y a los microprocesadores. Y desde este punto fue que el californiano pensó que le tomaría alrededor de 7 años desarrollar la tecnología que le permitiera crear los videojuegos que tenía en mente. Dos años después, Trap se graduó en la Universidad de Harvard en estrategia y aplicación en teorías de juegos. Poco tiempo después, fue contratado por Apple, cuando por entonces la empresa solamente contaba con 50 empleados y solo había conseguido vender un millar de ordenadores. Después de ahorrar el dinero suficiente y de cosechar experiencia en su paso por Apple, en el año 1982, Hopkins abandonaría la empresa para fundar Amazing Software. Teniendo el capital necesario, la visión y 14 empleados, Amazing Software acabaría por convertirse en Electronics Arts. La empresa fue bautizada precisamente con ese nombre por el empeño de Hopkins de ver el videojuego como arte. Además, con el pasar del tiempo, la propia EA querría transformar el videojuego en algo más interactivo y con la capacidad de unir a las personas, tal como si fuera una mesa de rol. Del mismo modo, la recién creada Electronics Arts realzaba los nombres de sus creadores de videojuegos para que la gente pudiera saber quiénes eran, y estos aparecían en los créditos. Una práctica no demasiado común en ese entonces. Darle crédito a la gente que desarrollaba los juegos, humanizaba el producto. Esto era una señal de que había alguien detrás creando lo que los jugadores disfrutaban. Esta filosofía distintiva envolvía a EA en una obra innovadora, fuera de lo común, y a su vez diseñaba las portadas de sus primeros títulos de una forma muy rompedora. En su origen se llamaba Electronics Arts porque reflejaba la filosofía de la compañía, la cual pretendía que el medio fuera tratado más seriamente y que se considerara el videojuego como un arte a la par de la literatura y el cine. Y bueno, el resto de la historia os la explicaré durante otro vídeo, pero el desenlace todos lo conocemos. De aquella Electronics Arts no queda nada, solo una empresa codiciosa enfocada por completo en las tendencias, donde muchos de sus productos están enfocalizados para llamar la atención de las masas. Aquí lo que cuenta son los números, el dinero y las cuentas financieras. Pero ¿sabéis qué? También hubo un tiempo en que esta mega empresa supo desarrollar videojuegos en aras de expansión, pero al mismo tiempo ocurrió algo que les hizo pirar en el camino, y estoy hablando de la época inicial de Xbox 360 y PlayStation 3. Estoy convencido de que la mayoría de vosotros conoce a The Outer Space o Mirror's Edge, e incluso cuando Electronics Arts se hizo con nada menos que con BioWare, estos venían de producir cosas como Mass Effect y Dragon Age Origin. Por entonces la compañía ya se dedicaba a trabajar en juegos mainstream, y por supuesto tenían sus sacas establecidas con las que ya conseguían mover masas, pero aún así jugueteaban con propuestas que estaban coloreadas con ese pincel, un toque de innovador más enfocada al jugador tradicional. Y así es como vimos esas propuestas a medio camino entre la innovación y lo mainstream, como Army of Two, Alice, Man's Rattles o Dave Jam, Ico, entre otras cosas. Y ahora la pregunta, ¿por qué Electronics Arts no siguió desarrollando este tipo de juegos? Y la respuesta inmediata es a su vez la más dolorosa, porque no vendían lo suficiente. Somos responsables del alzamiento y la caída de las cosas. Los usuarios son los que deciden cuando algo triunfa o perece. Esto es así y será así siempre. He visto caer, como decía, muchos medios que ofrecían una visión diferente de los videojuegos. Como ejemplo, he puesto a los compañeros de Mundo Gamers. Y he visto a la gente lamentarse por ello. A esto solo me queda añadir, si os gusta algo de verdad y no queréis verlo caer, debéis darle apoyo. Las personas pueden hacer lo que les gusta por un tiempo, pero las facturas están ahí y se han de pagar. No sirve de nada lamentarse luego de la desaparición de algo que te gusta. Nosotros decidimos que se alza y que cae. La gente es la que crea las tendencias. Por decirlo de una forma distinta, tenemos lo que nos merecemos. Mi conclusión final es la siguiente. Las tendencias no son algo positivo como norma general. De un tiempo para aquí, las masas han elegido que el contenido o los videojuegos que les gusta son los que hoy conocemos como populares. No se puede luchar contra eso. Hemos visto como una de las empresas más grandes del sector nació con el propósito de hacer de los videojuegos un arte. Pero hoy todo ese buen empeño ha quedado en el olvido y en su lugar han puesto un impostor que solo sabe virar hacia las tendencias. Pero a su vez es la gente la que crea las tendencias. Somos nosotros mismos y está en nuestras manos decidir qué es bueno y qué no. Esto es todo por ahora. Os ha hablado Avatar y este es el final de mi reflexión. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!